Y esto que les voy a contar es infame, miren ustedes, en el municipio de Córdoba en Bolívar, 1.300 tortugas y 200 iguanas estaban amarradas, en costales, listas para ser sacrificadas y vender su carne en Semana Santa. La policía de Carabineros logró rescatarlas. Una persona fue capturada. La policía de Carabineros llegó hasta esta vivienda ubicada entre los corregimientos de San Andrés y Tacamocho, en el municipio de Córdoba en Bolívar. La escena fue peor de lo que se imaginaron. Cientos de iguanas amarradas y en bultos, así como miles de tortugas y coteas listas para ser comercializadas. Esta organización, mediante la cacería ilegal, desplazaban de su hábitat natural a las especies conocidas comúnmente como tortuga y cotea e iguanas. Detrás de este tráfico de especies hay una red delincuencial que se dedica a cazar y vender estos animales cuando se acerca la Semana Santa. La captura de una persona por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna silvestre. La tortuga y cotea está en riesgo de extinción debido a la tradición en algunos lugares de la costa de consumir la carne de este animal.